Es cuando el sol se tiñe en el rojo y empieza a aparecer sobre el horizonte, sobre los charcos, las nubes rojas. Vale hoy, tinta roja en el brillo del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callecón, como un borrón, pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. De mi aquel buzón, carmín y aquel fundín donde lloraba un tal, su rubio amor lejano, que mojaba con bovín. ¿Dónde andará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? ¿Vuelcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, maldemos que ya no son, bajo tu cielo de razón, otra noche a un pedazo de mi corazón. Tinta roja en el brillo del ayer, por botón de mi sangre infeliz, que vertía en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el eco de mi penazo, fue el rojo de penas, mi sangría. ¿Por qué llegó y se fue tras el carmín y el grifondín lejano? ¿Dónde lloraba un tal, su nostalgia de bovín? ¿Dónde andará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? ¿Vuelcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, maldemos que ya no son, bajo tu cielo de razón, otra noche, pedazo de mi corazón. ¡Aplausos! 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 No, no, no.